Corría el mes de agosto de mil novecientos veintitrés, cuando aparecen en el fútbol capitalino los electricistas del Necaxa, gracias al empeño del ingeniero inglés W. H. Fraser, en aquel entonces gerente de la Mexican Light and Power Company. Devoto de fútbol desde sus épocas de estudiante en el Reino Unido, Fraser apoya económicamente al equipo con fondos de la propia compañía. Además, ofrece empleo estable a los jugadores en una época en que el fútbol era practicado por amateurs. Los hacía trabajar en la compañía de luz, les daba alimentos, les daba ropa, les daba todo, sostenía el equipo, les ponía el campo. Era un profesionalismo marrón. Con estas ventajas, poco a poco el Necaxa se nutre de muy buenos futbolistas, los que le darán un sello de gran calidad. La inclusión de jugadores foráneos hace de los electricistas un cuadro fuerte y competitivo. Los buenos resultados no tardan en llegar y en mil novecientos veinticinco y veintiséis obtienen el campeonato de copa. El fútbol práctico y efectivo que desarrollan los rojiblancos atrae a muchos seguidores y la afición por este cuadro comienza a crecer. Tal es el arrastre necaxista que el catorce de septiembre de mil novecientos treinta, el equipo inaugura su propio estadio con capacidad para quince mil espectadores. El campo Necaxa, ubicado a un costado del río La Piedad, es construido en terrenos que sede la familia del ingeniero Fraser. Liderado por los grandes jugadores tapatíos Luis Pérez e Hilario López, el conjunto rojiblanco disputa su primera final de liga en mil novecientos treinta y dos contra los azulgranas del Atlante, misma que pierden en el partido decisivo por tres goles a dos. Con el dolor a cuestas, los electricistas encuentran la oportunidad de conseguir la revancha al año siguiente. Sin ensuciarse la ropa, aplastan a los azulgranas al son de nueve goles por cero. Ese año, rematan la temporada obteniendo el campeonato de copa y el título de campeón de campeones. Leviada la tercera década del siglo, el equipo necaxista es el conjunto más popular del país. Dirigidos por el austriaco Ernesto Pauler, quien había sido guardameta del equipo, refrendan su prestigio al conseguir, en mil novecientos treinta y cinco, una temporada irrepetible. A ver si me ayudan ustedes, si no se me olvidan. Campeones de copa, campeones del distrito federal, campeones nacionales, campeones centroamericanos y campeón de liga. Cinco campeonatos en un año, el año treinta y cinco. El necaxista era francamente invencible. Mi querido compañero y amigo de entonces, Paco Martínez de la Vega, le puso el mote de campeonismo. El talento individual transformado en un entendimiento sin par, da lugar a su segundo gran apelativo, los once hermanos. Se entendían los jugadores del necaxista, pero con los ojos vendados podían jugar al fútbol. Era una armonía, una conjunción perfecta. Los once hermanos vuelven a ser de las suyas en el campeonato mil novecientos treinta y seis, treinta y siete, en el que debuta un jovencito de excelentes condiciones y un inusual olfato de gol, Horacio Casarín. Pero yo no fui de los, bueno, yo no fui de los once hermanos, sino que entré en lugar de uno de los once hermanos, que fue Hilario López. Se lastimó la rodilla y estuve ocupando su lugar, pero de hecho yo fui el primer primo y yo creo que entró. En la campaña de presentación del joven Casarín, el Ecaxa se apropia con facilidad el campeonato de liga y lo refrendan en la temporada siguiente. La luz del buen fútbol durante aquellos años corre a cargo de los electricistas y personajes de renombre se desplazan a los parques donde es anunciado el cuadro rojiblanco para presenciar el gran espectáculo. Tanta gente que nos iba a ver, qué personas si nos iban a ver, todos los hermanos Soler, los cuatro, el panzón Roberto Soto, este Pardabé, Joaquín Pardabé, mi gran cuate, mi gran amigo, era necaxista Zamorir, bueno, México fue necaxista. A raíz de la guerra civil española, muchos jugadores de fútbol ibéricos emigran a México y elevan el nivel de juego de la competencia. En ese momento, las glorias del campeonísimo comienzan a disiparse al sufrir la salida de algunos de sus elementos más representativos. Sin embargo, los electricistas cuentan ya con un prestigio ganado a pulmón en cada triunfo. Ser necaxista es un gran orgullo que debe defenderse contra viento y marea. Ese espíritu que transmiten a las tribunas se vio reflejado el 27 de marzo de 1939, en la busca del campeonato contra el poderoso Asturias. Durante el primer tiempo, el goleador Horacio Casarín es lesionado en la rodilla derecha a consecuencia de una artera patada. El marcador final, empate a dos goles, beneficia a la Asturias y lo hace campeón del torneo de liga. Los aficionados de caxistas, irritados con el árbitro por un resultado que consideran injusto, se desquitan incendiando el graderío de madera del viejo parque Asturias. Y fue Fernando Marcos el que era el árbitro. Y tal vez se haya enojado porque, dices, es el único árbitro que le han prendido un campo. Lo que pasó esa tarde, es claro, y lo sabe todo el mundo, simplemente el Necaxa, que era el favorito, el dios de las tribunas, iba ganando un partido dos a cero. Y le empató el Asturias dos a dos. Y la gente, con violencia, empezó a tirar globos, globizos, con líquidos, y prendió fuego a una parte del estadio, una parte pequeña. Yo me enteré de que estaba quemando el campo, porque estaba bañándome, porque no caía agua. Aunque fue reconstruido, con el incendio del Parque Asturias, se evidenciaba el final de un periodo en el fútbol mexicano, el de los viejos estadios de madera. Los primeros años de la década de los 40, son amargos para los necaxistas. En 1942, el ídolo rojiblanco, Horacio Casarín, es contratado por sus archirrivales, los Azulgranas del Atlante. La transferencia causa un gran abatimiento entre los seguidores rojiblancos. Un año más tarde, la decisión de profesionalizar la Liga Mayor, trae consigo la muerte de los electricistas. La directiva, argumenta que el espíritu deportivo del club Necaxa, no concuerda con la comercialización del balon de pie, y anuncia la desaparición del equipo. Pasarían siete largos años, antes de que los rojiblancos volvieran al máximo circuito. Esta vez, bajo el auspicio del Sindicato de Electricistas, que dirige el senador Juan José Rivera Rojas. Sin haber perdido su arrastre entre la afición, los necaxistas juegan su primer partido como profesionales el 25 de septiembre de 1950, en el Parque Oblatos de Guadalajara. Conducido por el experimentado técnico húngaro Jorge Ort, el cuadro concluye esa temporada en tercer lugar. Tan solo detrás del campeón Atlas y de los prietitos del Atlante. Las campañas siguientes, los rojiblancos son dirigidos por el entrenador español José López Herranz. Sin embargo, los resultados obtenidos son desastrosos. Buscando volver a los primeros sitios, en la temporada 1953-54, la directiva contrata al experimentado técnico mexicano, Fernando Marcos. Empecé a afinar el equipo, afinarlo, darle un tipo de entrenamiento muy especial, para darles confianza y flexibilidad. Y terminar la primera vuelta de líderes, después de estar a la cola. Como primera medida al frente del plantel, Marcos hizo debutar a varios jóvenes en los que observaba enormes cualidades. En muy corto tiempo, el necaxa contaba con una línea ofensiva excepcional, que sería conocida como la de los tres mosqueteros. Al igual que en la obra de Alejandro Dumas, en realidad son cuatro. Alfonso Portugal, Jaime Salazar, Alfredo del Águila, y Antonio Jasso. El talento y espectacularidad de los mosqueteros rojiblancos, futuros pilares de la selección nacional, atrae de inmediato la atención de los viejos aficionados necaxistas, que vuelven a soñar con la conquista de un campeonato. No obstante, el proceso de crecimiento de los electricistas, que terminan el torneo ocupando la cuarta posición, se ve truncado por un capricho. Y me dice Rivera Rojas, el presidente, ¿sabe usted que la directiva ha tomado el acuerdo de rebajarle a usted el 25% de su salario? ¿Ya dónde va usted que más valga? Sí me picó la cresta. Le pedí permiso para usar su teléfono, hice un llamado, y colgando le dije, bueno, le presento al nuevo entrenador del Toluca. Dos años más tarde, las deudas económicas que arrastra el equipo, producto de una deficiente administración, obligan a la directiva a vender a sus ases. Que desgraciadamente, como siempre ha pasado en el equipo Necaxa, salen jugadores buenos, y se los llevan inmediatamente para otro equipo, ¿no? En 1959, el senador Juan José Rivera Rojas, con el consentimiento del Sindicato de Electricistas, decide vender el club Necaxa a un particular, Miguel Ramírez Vázquez. El nuevo directivo contrata los servicios del afamado entrenador uruguayo, Donald Ross, que había llevado al campeonato a las chivas rayadas del Guadalajara, en 1957. Como si quisieran revivir viejos tiempos, los electricistas conquistan el título de Copa en 1960, y un año más tarde ofrecen a su afición un nuevo chispazo de luz al derrotar en un partido oficial al Santos de Brasil, con el rey Pelé en su máximo esplendor. Sin embargo, el buen momento por el que atraviesan poco a poco se diluye, y el club Necaxa comienza a ser catalogado por la prensa como un equipo inconsistente. En su última temporada al frente de la directiva, la 1964-65, Miguel Ramírez Vázquez, desesperado por salir del mal momento, ofrece rifar un automóvil entre los jugadores si el equipo termina el campeonato en los primeros cinco puestos. La motivación no funciona, y sus pupilos acaban en el fondo de la tabla. Incapaz de sostener a Necaxa, Ramírez Vázquez lo vende al exfutbolista y empresario Julio Urbañanos. La primera decisión que toma Urbañanos es ofrecerle las riendas del equipo al entrenador mexicano Miguel Marín. Bajo la conducción del nuevo técnico, los rojo y blancos sorprenden a sus aficionados al conquistar el título de Copa en 1966. Disputando el trofeo de campeón de campeones contra los cremas de la América, flamantes monarcas de liga, el Necaxa se crece y los vence con dos goles de Dante Juárez. Fiesta periche sobre el barrocho Dante Juárez que dispara desde fuera del área, y gol de Dante Juárez. Un cañonazo desde fuera del área. Se refliga la defensa del América. Aquí está Dante Juárez dentro del área y gol del balón. Aunque durante un par de temporadas los buenos resultados avalan el trabajo de Marín, en una medida inexplicable, Julio Urbañanos lo retira del equipo en 1968. Los electricistas se hunden en la irregularidad y vuelven a ser un equipo de media tabla. El resto de la década, el Necaxa es incapaz de conseguir otro título, pero sus jugadores se distinguen por su garra y entrega en el terreno de juego. El Necaxa de aquellos años sería recordado por los aficionados como un cuadro impredecible, pero tremendamente atractivo. El Necaxa era más bien un equipo que le podía ganar al líder de la tabla de manera impensada, pero que consideraba casi una vulgaridad ser campeón. No era un equipo para obtener triunfos, sino otro tipo de recompensas, las recompensas que te pueden dar las obras de arte, los caprichos, el amor, etc. Vean a la Puente, vean a la Puente, la Puente, qué precioso balón al Morocho. ¡Lo anotó! ¡Lo anotó robándoselo al campeón el Morocho! ¡Lo anotó robándoselo al campeón Hernández! A finales de los 60 y a raíz de las deudas heredadas por administraciones anteriores, la directiva necaxista comienza a tener problemas económicos que muy pronto trastocan la puntualidad con la que se cubre la nómina. El ánimo de los rojiblancos inmediatamente refleja la zozobra financiera y los jugadores empiezan a mostrar poca actitud en la cancha, enseñando un juego aburrido que espanta a sus seguidores. A principios de 1969, el presidente del club declara a la prensa que para la temporada siguiente el Necaxa dejará de ser un equipo ratonero y estará listo para aspirar a los primeros lugares. No obstante, las contrataciones que realiza no dan resultado y la directiva se estanca en una mayor crisis económica. Sumado a esto, algunos veteranos exigen un aumento de sueldo, argumentando que siempre han respondido al equipo. Uno de ellos, Carlos Albert, es puesto transferible por la directiva y se queda sin jugar. El futbolista se defiende y lleva su caso a los tribunales. Yo no tenía por qué aceptar que me querían rebajar el sueldo, cosa que no se podía, que me tuvieran retenido con medio sueldo, mucho menos. Entonces yo consideré que no era justo y me fui entonces a demandar al equipo Necaxa. Para 1971, el club acumula cuantiosos adeudos con sus jugadores. La dirección de trabajo social del Distrito Federal interviene y la situación del equipo se vuelve insostenible. La directiva decide vender la franquicia a un grupo de empresarios españoles que le cambian el nombre por el de Atlético Español. Entonces lo primero que hicimos pues fue retirarnos, ¿no? Teníamos nuestras juntas, hacíamos nuestras juntas y lo que acordábamos nosotros fue decirles a toda la gente que qué hacemos. Y toda la gente dijo pues nos retiramos. El día de su presentación en la Ciudad de México, los toros del Atlético Español juegan en un estadio azteca que luce prácticamente vacío. Avanzando ahora el de Caxa y buena perdón. Y vamos a decir y volvemos a presentar nuestra disculpa ha sido simplemente el hábito, imagínense ustedes, nada más que de 40 años de decir esa palabra que no se quita en 40 segundos. Pero les prometo que no vuelve a ocurrir. Yo creo que uno puede cambiar en la vida de ideología, de profesión, de pareja, de vocación, pero nunca de equipo de fútbol es la última intransigencia emocional que existe. Tuvieron que transcurrir 11 largos años antes de que el de Caxa estuviera de vuelta en la primera división. El 21 de julio de 1982 se anuncia el regreso del equipo en la cancha del Estadio Azteca augurando grandes éxitos para las campañas siguientes. La empresa Televisa se encarga de cerrar el negocio y adquiere así su segundo equipo de fútbol. Cuando el Necaxa regresa después de de este exilio de una década naturalmente para muchos de nosotros fue un momento de pasión excepcional pero nos sorprendimos de que nuestros antiguos correligionarios no pensaran lo mismo ni llenaran las gradas como nosotros esperábamos. El Necaxa encara la temporada con un reto que se antoja imposible recuperar a sus viejos partidarios que tras la larga ausencia del equipo habían decidido casi en su totalidad apoyar a otros clubes. Enrique Díaz ex técnico del Atlético Español Vaticina no vamos a arrastrar el hombre sin embargo durante su campaña de retorno el Necaxa cae hasta el fondo de la tabla y Enrique Díaz es despedido. En las siguientes campañas los rojiblancos sufren constantemente por salir de una mala racha que parece interminable. Pues siempre éramos un equipo de de los últimos lugares inclusive jugamos dos peleamos dos descensos uno contra contra Zacatepec y otro contra UDG en Guadalajara entonces este te digo fueron unas épocas muy difíciles dada la extrema urgencia de revivir al equipo y alejar el fantasma del descenso para la campaña siguiente la 1987-88 la directiva contrata los servicios del afamado entrenador paraguayo Cayetano Rey ahí inicia ahí inicia el plan ascendente en Cayetano Rey ya evita cualquier problema de descenso el equipo se mantiene ya a media tabla sí pero ya sin ninguna ni siquiera problema de que pudiera ser que se combinaran resultados no, no, no para nada el equipo se salva de pelear de descenso pero no califica a pesar del repunte del cuadro rojiblanco su fanaticada sigue siendo la más pobre del fútbol mexicano y su escaso número es motivo recurrente de burlas y chascarrillos me acuerdo me acuerdo mucho que había mucha gente que siempre choteaba de que a qué hora va a ser el juego no, pues a la hora que usted quiera a qué hora quiere venir y que el Necaxa era el único equipo que saludaba a los aficionados de mano te puedo decir que hubo partidos que había 10 heads en el estadio entre ellos siempre mi papá mi hermano la mamá de Farahín Cuchillo y por ahí uno que otro perdido en el estadio la indiferencia provocada por el Necaxa llega a su máxima expresión el 15 de septiembre de 1988 cuando la autoridad delegacional se olvida de mandar policías al estadio y el árbitro se ve obligado a suspender el partido más bien esa fue la cosa de que pararon el partido porque no había ni un solo policía aunque no había nada de gente tampoco le dijimos por favor señor árbitro para qué quiere seguridad si no hay nadie no hay nadie no había ni 10 personas en el estadio a los electricistas les llueve sobremojado unas semanas más tarde el técnico Cayetano Rey recibe una oferta para dirigir en el fútbol español y deja al equipo el entrenador uruguayo Aníbal Ruiz llega como relevo a la dirección técnica rojiblanca y en poco tiempo consigue motivar al equipo que sorprende a sus escasos seguidores al sumar puntos jornada tras jornada de esta manera el Necaxa ocupa ese año el quinto lugar de la clasificación general aunque es eliminado del torneo por quedar en el tercer puesto de su grupo el alto mando rojiblanco decide apostar por la continuidad y asegura la permanencia del entrenador suramericano para la campaña siguiente en la temporada 1989-90 llega al club Necaxa un joven jugador ecuatoriano que se convertiría en poco tiempo en símbolo de la institución Alex Aguinaga con la incorporación del mediocampista suramericano el equipo muestra mayor solidez y Aníbal Ruiz consigue llevarlo hasta la liguilla no obstante en octavos de final el Necaxa es derrotado por la poderosa escuadra de la universidad la eliminación trae consigo la salida del técnico Aníbal Ruiz que es relevado por Eduardo Luján Manera buscando atraer nuevos seguidores en la temporada 1990-91 la directiva necaxista decide renovar la imagen del equipo aparecen en el uniforme tradicionalmente rayado truenos de color rojo sobre un fondo blanco por otro lado con la llegada del delantero chileno Ivo Basay y la aparición de una joven promesa Ignacio Ambriz los planes de la directiva al iniciar la campaña eran ambiciosos no obstante entre el nuevo técnico y los jugadores hay poco entendimiento y el conjunto se queda fuera de la fase final la llegada al año siguiente del entrenador argentino Roberto Zaporiti significa un parteaguas para la institución el señor este mi respeto es porque un gran técnico y sobre todo que pues nos volvió a conjuntar ¿no? a pesar de que Necaxa arranca el torneo perdiendo partidos Zaporiti logra corregir el rumbo y le imprime al equipo una vocación ofensiva impresionante los rayos son el equipo más productivo de la segunda vuelta del torneo logran ibanar 19 partidos sin conocer la derrota y se clasifican en segundo lugar general el Necaxa disputa la semifinal contra los camoteros del pueblo en el primer juego los poblanos sorprenden a los rojiblancos que salen a la cancha con una confianza desmedida y los derrotan tres goles por dos en el juego de vuelta en el azteca la poderosa ofensiva necaxista es congelada por la saga poblana el encuentro finaliza con un empate a cero y el Necaxa es eliminado en 1992 llega a la directiva rojiblanca el ex futbolista Enrique Borja que confía en el trabajo realizado por Roberto Zaporiti y decide mantenerlo al frente de la dirección técnica Borja no se equivoca y ese año el Necaxa concluye la temporada como super líder sacando una ventaja de siete puntos a su más cercano perseguidor su juego se distingue tanto que cinco necaxistas son llamados a la selección nacional para enfrentar la eliminatoria rumbo al mundial de Estados Unidos de 1994 equipo veloz preciso y agresivo el cuadro rayado acaba el campeonato sin perder como local y ubicando a su delantero Ivo Basay en la cúspide del goleo individual señalados como amplios favoritos los rayos se enfrentan en la primera fase de la liguilla a un viejo conocido los azulgranas del Atlante sin embargo caen de manera estrepitosa con un marcador global de cinco goles tres por dos al año siguiente la historia se repite y el necaxa vuelve a ser eliminado en la liguilla esta vez por el otro equipo de Televisa las águilas de la América con aquella derrota termina el ciclo de Roberto Zaporiti incapaces de obtener un campeonato los necaxistas muestran durante aquellos años un fútbol que deja un agradable sabor de boca entre sus aficionados yo creo que hay que agradecérselo a Roberto Zaporiti a los jugadores eso que la gente a fin de cuentas por eso volvió al estadio por ver el espectáculo veía goles en contra pero veía muchos goles a favor y más obviamente a favor que fue lo que nos llegó a ser super líderes y hacer grandes cosas que nunca pudimos culminar tras la salida de Roberto Zaporiti del club necaxa la directiva decide contratar los servicios de un viejo conocido Manuel Lapuente la primera preocupación del nuevo técnico al hacerse cargo del equipo es reforzar su línea defensiva por lo que recurre al llamado de jugadores duros y experimentados como Octavio Becerril José María Higareda y el central chileno Eduardo Vilches también refresca su línea delantera con el extrañado Luis Hernández y el argentino Sergio Zárate él aseguró la línea defensiva y de ahí partió porque obviamente el balón que echabas adelante todos lo hacían este lo hacían ver muy bien el pase más malo que tuvo que tú mandaras ellos lo hacían este ver mucho muy bonito con Alex Aguinaga Gaibo Basay grandes jugadores y eso fue yo pienso que la base y lo que buscó Manolo Lapuente ese equilibrio él lo logró con Necaxa con líneas bien balanceadas los rayos del Necaxa arrancan la temporada 1994-95 mostrando un gran nivel futbolístico que muy pronto se traduce en la conquista del campeonato de copa para nosotros para mí en lo personal la locura o sea Necaxa un equipo que yo había llegado que estaba peleando el descenso y creciendo lograr un título de lo que fuera en el torneo de copa que no estaba muy valuado en ese momento lo festejamos como nunca el fútbol practicado por los necaxistas esa temporada se distingue por un gran juego de conjunto y una precisión extraordinaria su desenvolvimiento en la cancha recuerda el entendimiento legendario de los once hermanos o sea ya de tantos años que veníamos jugando pues ya no ya hasta luego ya no nos hablamos ya simplemente con la mirada ya sabíamos que hacer ¿no? motivados por la obtención del título de copa los necaxistas se enfilan con facilidad hasta la liguilla su primer rival es nada menos que el actual campeón del torneo los tecos de la universidad autónoma de Guadalajara a quienes vencen en sus dos confrontaciones dejando una grata impresión el boleto a la final tienen que disputarlo contra las superchivas de Alberto Guerra a las que no vencen pero con la modalidad de gol de visitante los dejan en el camino finalmente el necaxa tenía la oportunidad de conquistar un título de liga después de casi seis décadas esta vez su rival era la escuadra del cruz azul los jugadores ya sabíamos que no podíamos dejar esta oportunidad porque ya habíamos vivido varias liguillas que habíamos quedado a la orilla entonces este partido sabíamos que lo teníamos que ganar y que tenemos que salir desde el primer minuto a conseguir el triunfo ¿no? acá va Luis Hernández intenta la jugada individual durante el partido de ida necaxa y cruz azul se enfrascan en un juego cerrado y áspero que termina empatado a un tanto en el encuentro definitivo el estadio azteca luce un lleno impresionante en su inmensa mayoría de aficionados cruz azulinos salimos por el túnel y volteamos y se veía impresionante había como 120 mil gentes azules y había unas manchitas rojas eso nos motivó no tienes idea nos hizo que nos juntáramos mucho más sabíamos que le íbamos a ganar te lo juro yo decía a toda esta afición la vamos a callar y nos va a aplaudir a nosotros casi al arranque del partido una extraordinaria jugada colectiva del conjunto rojiblanco les da la ventaja les da la ventaja lejos de especular los mecaxistas se lanzan con todo sobre el marco enemigo pero las atinadas intervenciones del arquero argentino Roberto Scoponi mantienen inalterable el marcador sin embargo en el segundo tiempo a los cruz azulinos se les presenta la oportunidad de empatar los cartones recibo hermosillo así y ve la posibilidad ve el espacio y el tiempo yo le salgo a chicar y él me la bombea entonces le alcanzo a desviar con la con la no sé si se dejó la uña larga pero la sacó con la cutícula también fue un gran paradón ese esa parada pues para mí valió mucho porque si me meten ese gol cambia totalmente el partido en los últimos minutos del juego los rayos muestran un gran dominio que es coronado con un soberbio gol del delantero Ivo Basay de esta manera el Necaxa conquista su primer campeonato dentro del fútbol profesional además del campeonato de copa el de la CONCACAF y el título de campeón de campeones el Necaxa volvía a ser con toda justicia y después de 60 años el campeonísimo del fútbol mexicano si aquí está el momento que se entrega el trofeo al campeón este es el máximo trofeo del fútbol de México el que todos anhelan aunque en la temporada 1995-96 el estelar Ivo Basay ha dejado al equipo la delantera rojiblanca sigue mostrando una gran contundencia ofensiva con un paso digno de los tiempos del campeonísimo el Necaxa termina el torneo en el subliderato y avanza sin contratiempos hasta la final del torneo para conseguir el bicampeonato tienen que derrotar a los toros del Atlético Zelaya que tras ascender a la primera división el año anterior habían realizado una campaña extraordinaria de la mano del formidable jugador español Emilio Butragueño esa temporada el reglamento de competencia establecía que para definir el campeonato en caso de empate los goles realizados como visitante contarían doble en el juego de ida celebrado en la ciudad de Zelaya los toros son incapaces de aprovechar su condición de locales y el partido finaliza con un apurado empate en el encuentro definitivo los partidarios del equipo de Guanajuato ocupan buena parte de las gradas del coloso de Santa Úrsula el inicio del partido no puede ser más emocional pero después todo el partido se tornó mucho muy cerrado muy ríspido de mucha marca tal vez deslucido favorecidos por el empate los rayos no arriesgan y buscan el contragolpe esto fue un partido complicado pero donde sabíamos nosotros que al final el que tenía que arriesgar era Zelaya porque si quedábamos 0-0 éramos campeón nosotros así que el sistema así estaba dado y punto hacia el final del partido cuando todo parecía indicar que el Necaxa conquistaría el título los toros logran taladrar la dura defensa rojiblanca y se encuentran con la posibilidad de cambiar la historia pues no sé angustiante porque ya faltaba poco tiempo para acabar el partido si nos metían en el gol perdíamos perdíamos un campeonato su comentario de este título del fútbol mexicano bueno que lo sacamos con corazón era importante pero nunca dejamos de atacar así que las más cercanas si se quieren las más claras aunque la del buitre fue muy clara las tuvimos nosotros no se concretaron pero no importa somos campeones después de conquistar el bicampeonato los rayos se mantienen como el cuadro más regular del fútbol mexicano en 10 torneos cortos celebrados desde 1996 el Necaxa ha conseguido llegar hasta la fase final en 9 de ellos en este lapso los rayos han obtenido dos subcampeonatos y conquistado un título más al vencer a las chivas rayadas del Guadalajara en el torneo de verano de 1998 Hermosillo 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 Básquez gol mis señores Necaxa es campeón del fútbol mexicano y estos son los de Caxista así que Enrique te quiero felicitar a ti y que seas el conducto para felicitar a todos los muchachos y al entrenador creo que han hecho una gran campaña y una vez más han demostrado que son los mejores El asombroso palmarés conseguido por los rojiblancos durante la década de los 90 resulta más impresionante cuando se toma en cuenta que en más de una ocasión el equipo fue desmembrado para fortalecer a las águilas de la América Es un valor entendido dentro de la organización es decir el jugador que se va a la América obtenía un beneficio económico y yo como técnico pues permito eso ¿Por qué? Porque si con esta decisión esta persona X este jugador X va a obtener un beneficio económico pues adelante porque eso yo no lo puedo evitar Cuando se convirtió en un equipo sólido y lo empezaron a saquear le empezaron a quitar jugadores y empezaron a hacer todo para que no fuera campeón empezó a ganar es decir porque ya era algo contra todos los pronósticos era algo contra la ley un desafío prácticamente sobrehumano y así fue como conquistó varios títulos en la década de los 90 siendo un equipo barato que se dedicaba básicamente a producir jugadores para los demás El Necaxa finalizó el siglo XX representando a México en el primer mundial de clubes celebrado en Brasil Los rayos concluyen en tercer lugar por encima de los prestigiosos Manchester United Real Madrid Necaxa Acá en el team vemos a Albano Bizarri Estado ¡Gol! 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 Los niños que crecieron viendo al Necaxa hoy tienen un equipo El Necaxa es el equipo de los niños como todo mundo lo dice y que a ellos nos debemos a todos esos niños que yo sé que van a ser la afición del futuro para el equipo Necaxa y todo eso que se está sembrando se va a cosechar tarde que temprano Ahora tampoco hay que preocuparse demasiado porque sea un equipo mayoritario hay ciertas cosas como la literatura y el Necaxa que son para las milonías ilustradas Fuerza Rayos Pasión Rojiblanca